muy buenas mi gente de youtube este es tu canal dani soluciones en este vídeo te vamos a enseñar a instalarle a tu bomba de agua un switch doble tiro en qué ocasión podemos utilizar este tipo de switch doble tiros en nuestras bombas de agua lo podemos utilizar en dos bombas de agua si tenemos varios reservorios o tinacos instalado en nuestros hogares podemos utilizar dos bombas de agua para que para descansar una de esas bombas cuando llene uno de esos reservorios y entonces poner a funcionar la otra bomba que tenga colocada para llenar el otro reservorio este switch doble tiro nos ayudará a darle descanso a ambas bombas cuando esta bomba que tengo aquí esté trabajando llenando ese reservorio o tinaco y ella trabaje por espacio de dos horas o hora y media y se llena ese reservorio entonces cambiamos el switch doble tiro de posición para que la otra bomba entre a funcionar y llene el otro reservorio o tinaco y ambas bombas trabajarán descansadas no se forzarán si tu bomba trae este tipo de cables con este tipo de clavijas debemos de retirarlo aquí te vamos a mostrar cómo hacer este tipo de instalaciones retiramos la tapa de la placa de datos de ambas bombas vamos a retirar ambos cables que energizan la bomba vamos a utilizar cuatro líneas como éstas dos negras y dos blancas y la vamos a conectar ambas líneas en cada bomba de agua y cada una de estas líneas irá conectada al switch doble tiro ya tengo ambas líneas colocadas en mi bornera de conexión donde estaba colocado el cable que energizaba la bomba ahora vamos a retirar el housing o tapa que cubre nuestro switch doble tiro nuestro switch doble tiro tiene aquí en esta posición dos puntos de conexión pero también tiene dos puntos de conexión aquí debajo una de esas bombas irá conectada en estos dos puntos de conexión y la otra en estos dos puntos de conexión te mostramos a continuación cómo lo vamos a hacer vamos a tener aquí una bomba A y una bomba B vamos a tomar la bomba A que es esta y la vamos a conectar en estos dos puntos de conexión de aquí arriba tomo el cable negro hacemos esto y lo conectamos aquí tomamos el cable blanco que viene desde nuestra bomba A y lo colocamos aquí también en este punto de conexión ahí ya tengo conectada la primera bomba en mi switch doble tiro observen ahora vamos a tomar la bomba B que es esta tomamos el cable negro y lo colocamos en este punto de conexión en dirección hacia donde está el otro cable negro tomamos el cable blanco y lo colocamos en este punto de conexión que está al lado del cable negro este cable blanco pertenece a la bomba B aquí ya tenemos ambas bombas conectadas en el switch doble tiro ahora vamos a energizar ese switch doble tiro desde nuestro breaker térmica que tengo aquí van a venir dos líneas de alimentación fase y neutro si las bombas son a 220 voltios puedes utilizar las dos fases en este switch doble tiro vamos a colocar el cable negro que viene de mi breaker térmica en el switch doble tiro y lo vamos a utilizar en este punto de conexión que está aquí en el centro como pueden ver ahí ya tengo conectada la fase que va a energizar cada una de esas bombas vía esta cuchilla que tengo aquí el cable blanco que viene de mi breaker térmica que es el neutro irá colocado en este punto de conexión que tenemos aquí aquí dentro ahí tenemos energizado nuestro switch doble tiro observen aquí la bomba A que es esta que tenemos aquí conectada en estos dos puntos de conexión la bomba B que es esta conectada en estos dos puntos de conexión y nuestro breaker térmica que va a energizar ambas bombas por el switch doble tiro conectado aquí en el centro del switch doble tiro vamos ahora a mostrarte ambas bombas encendidas cuando yo accione nuestro switch doble tiro vamos ahora a energizar el circuito vamos primero a encender esta bomba que tenemos aquí que como te dije anteriormente es la bomba A subimos breaker o térmica observen que no enciende la bomba esto es debido a que esta cuchilla se encuentra aquí en el centro inmediatamente yo accione esta cuchilla que está aquí de mi switch doble tiro hacia arriba encenderá esta bomba observen observen la bomba encendida que es esta si yo acciono la cuchilla y la coloco en el centro se apaga la bomba si coloco esta cuchilla en la posición hacia abajo encenderá esta bomba que tengo aquí si deseo apagar esa bomba simplemente la coloco en el centro colocamos housing o tapa que cubre el área de conexión siempre colocarlo porque esto no puede quedar descubierto aquí porque es un poco peligroso manipular este tipo de switch doble tiro sin el housing o tapa entonces si queremos que esta bomba que tengo aquí trabaje una hora y media nosotros llevándole el tiempo de trabajo y que en esa hora y media o dos horas lleno ese reservorio tinaco la colocamos en esta posición después que esa bomba haga su trabajo y llene ese reservorio tinaco y queremos que la otra bomba de agua que tengo aquí trabaje para llenar otro reservorio tinaco o cualquier otro tipo de aplicación que tú le quieras dar en el hogar entonces accionamos el switch doble tiro hacia abajo observen que yo no deje trabajar estas bombas en seco si pueden observar observen como cayó un poco de agua por aquí yo siempre le coloco un poco de agua aquí dentro al tanque frontal cuando voy a encender este tipo de bombas para que no trabajen en seco y no me dañen el sello mecánico pueden observar entonces en esta posición bomba B y en la otra posición bomba si dejo el switch doble tiro en el centro no enciende ninguna de las dos bombas si te gustó el vídeo dale a me gusta y suscríbete a tu canal dani soluciones y 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